Yo soy un gran guerrero de Iobá Predicando el Evangelio San Fredoy No importa si en el campo o en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Iobá Yo soy un gran guerrero de Iobá Predicando el Evangelio San Fredoy No importa si en el campo o en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Iobá Hablo siempre el Evangelio Y ando siempre Biblia en mano Para los que contradigan Irme directito al grano Yo soy un gran guerrero de Iobá Yo soy, yo soy, yo soy un gran guerrero de Iobá No importa si en el campo o en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Iobá Yo soy un gran guerrero de Iobá Pero que lindo y sabroso es alabar a Cristo del Corazón Tu ves No importa si en el campo o en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Iobá Estas son las escrituras Y se tienen que cumplir Yo me pongo el armadura Y a Jesús voy a seguir Yo soy un gran guerrero de Iobá Predicando el Evangelio San Fredoy No importa si en el campo o en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Iobá Yo soy un gran guerrero de Iobá Predicando el Evangelio San Fredoy Y predicando hoy Yo soy un gran guerrero de Iobá Yo tomo todo esto en serio No hay tiempo para bromear La palabra es Jesucristo Tu vida te va a cambiar Aleluya, gloria a Dios Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy un gran guerrero de Iobá Yo soy un gran guerrero de Iobá Predicando el Evangelio No importa si en el campo o en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Iobá Ventido con la coraza Y ceñidos nuestros domos con verdad Yo soy un gran guerrero de Iobá Por eso hermanos míos Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Por tanto, tomar toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Estad pues firmes ceñidos Vuestros domos con la verdad Y vestidos con la coraza de la justicia Sobre todo, tomar el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos Del fuego del maligno Y tomar el yermo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Amén Aleluya, gloria a Dios Ven conmigo hermano mío Y te invito, vamos juntos a predicar Yo soy un gran guerrero de Iobá Pero se mira donde yo vayan Tres guerreros van conmigo Yo soy un gran guerrero de Iobá Que me protege en la espalda Contra los malos amigos Yacho, ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y si ellos están conmigo Ja, ja, ja ¿Quién contra mí? En el libro seis de especios Desde el 10 al 21 La Biblia mira, te lo relata completo Clarito como ninguno Tú ves Soy guerrero Soy guerrero